Con mucho cariño 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 te quiero pedir un temita más que por supuesto que quieras un temprano para cualquier que me haya dejado un plato que me haya dejado un plato que me pueda introducir me ha dejado un plato mi amor me voy a dejarlo de público muchas gracias comenzamos por obviamente que se acercan un plato que no se está dedicada a todos los televidentes y la desgracia que un cariño suena así y la mano que hay que decir es eso sí se pasa se las doy sigo todo hey 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 ¡Aquí no ocurre! ¡No ganas! ¡No ganas de suerte! ¡Ay, señor! ¡Mis hijos en la televisión! ¡Mire cómo canta todo el mundo sus canciones! ¡Ay, quién iba a pensar que Johnny Ciro ha convertido en un personaje histórico aquí! ¡El primero que sale en la televisión! ¡Mira la chica! ¡Cómo gritan por él como gaviotas! ¡No te vayas a poner celosa, amiga! No, no me pongo celosa. Ya me acostumbré al grito de las fans. Además, no es porque sea el viejo esposo, pero se le ve bien churro a mi Johnny. ¡Ay, mira! ¡Ahí está Kiki! ¡Ahí está Kiki! ¡Ah, sí, sí! Oye, ¿y ese otro personaje quién es? No lo conozco. ¡Ah, él es Papita! Él y Johnny formaron el grupo necron. ¡Ah, sí! ¡Mi papá es una estrella! ¡Mire cómo la gente lo aplaude! Ese Johnny sí que se las trae, ¿eh? ¡Mirá! ¡Mirá las niñas! ¡Andan locas por él! ¿Sabés una cosa? Tenemos que llevar a los gringuitos de la cumbia a la movida de Marlena. Sería lo más conveniente, señor, pero... ¿cómo va a ser para que lo inviten? Sencillo. Simplemente les enviamos el single, el tema promocional, a la producción, si les gusta nos invita, causamos alboroto, y ahí cualquier sello discográfico va a querer grabar el disco completo. Luego vienen los conciertos y todo eso. ¿Sabés? La movida de Marlene será nuestro trampolín al éxito. Y vos nunca más opinés de música, ¿ok? Nunca más. Está bien, señor. ¡Realmente increíble! Estoy maravillada por sus acciones, chicos. Cuéntame, Johnny, los éxitos que han cosechado en Bolivia y en Argentina. Hola, Marlene. Nos ha ido muy bien por allá, por los países vecinos, pero estamos muy contentos de regresar al Perú, porque esto hace un tiempo atrás parecía un sueño, y ahora es una realidad. También contarte de que el éxito del grupo Néctar no solo es por quien te habla, sino también por los muchos del grupo. ¡Claro que sí! A los chicos vengan por acá, acompáñenme, sigan por acá. ¡Caire el trampolín! ¡Caire el trampolín! ¡Caire el trampolín! ¡Caire el trampolín! Yo quiero invitar a todos al megaconcierto organizado por la movida de Marlene y vayan, asistan, se van a dividir muchísimo con el grupo Néctar. Así es. Marlene, nuevamente agradecerte por todo, y la verdad por todo y quería aprovechar la oportunidad, si me permites. Estás en tu casa, Joey. Muchas gracias. Mandarle un besote a mi mujer Eva y a mi hijo David. Otro beso para ti, mi amor. Los queremos, no. ¡Ay, qué lindo! ¡Fuerta la palma, señores! Para ellos, bien, este fue el grupo Néctar Internacional. Les mando un beso enorme y yo me despido del programa. Hasta la próxima semana. Los quiero mucho. ¡Ay, qué orgullo que mis hijos hayan logrado todos sus sueños con la música! Claro, yo sabía que yo ni iba a llegar lejos también. ¡Ay, qué felicidad que finalmente Christian y Johnny estén trabajando juntos! ¡Ay, amiga! Mamá, yo también quiero salir en la tele, yo quiero ser cantante. Creo que tenemos otro artista en la familia. No dudo que el talento le corre por las venas a este chiquito, como su papá. Chocolaté, quiero que contactés con Rosita. ¿Sí? Le vamos a enviar el single. Sé que tiene un gran sello discográfico. Si logramos que los gringuitos de la cumbia graben el disco completo con ella, tenemos el éxito asegurado. ¿Querés que averigüe dónde vive esa Rosita? Sí, hazlo. Pero antes, vayamos al canal. Quiero hablar con la tal Marlene. Tengo que pensar en todo. Bueno, muchachos, así se hacen. Pasamos, señores. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Gente! No hay nada que hacer. La gente nos adora, nos quiere. ¿Vieron cómo las chicas gritaban por mí? ¡A ver, hija! Oye, gritaban de susto con ese cacharro más feo. Suéltame, suéltame, pingüino crepo. Suéltame. La gente está feliz con la música de Neto, muchachos. Muchachos. Hemos regresado por la puerta grande. Si así fue el programa, imagínense los conciertos de la movida Marlene. ¡Ah, nada más! La verdad, la verdad, yo no puedo dormir por imaginarme ese concierto. Ah, señor. No, tendita, verdad que yo estoy muy contento de tocar con todos ustedes. como decía, yo también, yo también. Estoy muy agradecido de trabajar con ustedes, chicos. Gracias por compartir el éxito bajo. Gracias, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Señores, señores, esto merece celebrarse. A lo grande. Así que vamos a chupar unas chelitas y unas hembritas bien ricas que conozcan un hueco. Vamos, a ver, quizá apunta, quizá apunta. Vamos, muchachos, muchachos. Vamos a mi casa. En ese moslito, algo simpático, chelitas, cafecito y galletas. Ay, claro. La hora, la hora de lonchecito, no, pues no, pues no. Así que, vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, perdón, perdón, Johnny, será mi hermano todo lo que quieras, pero por favor, la carne es débil y hay que cumplir el deber. Somos, Jalín, somos, aprende. Vamos, vamos, vamos. Vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo. Oye, muchachos. Niño, papitas puntas. maestro, yo me quedo acá, me quedo con Marlene, permiso. Bien, 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 periquito, vámonos, de una vez. Yo no busco chicas, ellas vienen a mí. ¡Sáquelo! Oye, Julio, me pregunto, yo tenía unos problemas, hermano. Sí, pues está pisado. ¡Ah! Chau, pitufalcólico. Oye, éxito total, ¿te diste cuenta, Johnny? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, don Cucho, ¿tienes tarjetas claro? ¡Claro que sí, sobrino! ¡Clarinete clarín! ¿Y a cómo quieres tu tarjeta de claro, sobrino? De 20 soles. Ya, 20 soles. ¿Allá tu tarjeta? ¡Claro! Sobrino, vi en la televisión a Johnny y a Kike con el grupo Néctar. Debes estar orgulloso de tus hermanos. Por supuesto. Cada día están tocando mucho mejor. Yo, pero escuchando la música de Néctar en la radio todos los días. Oye, la chica debe estar loquita por ello, ¿no? Se vuelven locas, pero ellos están fregados porque cada uno tiene su compromiso. ¿Y tú, sobrino? Uy, don Cucho, yo estoy como pan que no se vende. Desde que terminé con la chica del minimarket no estoy en nada. Pero ya llegará la mujer de mi vida. Usted, don Cucho, seguro está buscando nueva novia. Uy, no, sobrino. Después de lo que me hizo la Berta esa, me he quedado más marcado que cune gato, sobrino. Ahora solo espero tomar las cosas con calma, con tranquilidad. ¿Y la tía beba? La tía beba siempre estará en mi corazón. Siempre, sobrino. Usted no pierde el tiempo. Animes a hablar con ella. ¿Tú crees? Ustedes han pasado la prueba del tiempo y la distancia. Porque a pesar de todo, se siguen queriendo. Sobrino, mira, la verdad, no quiero ilusionarme mucho porque después de todo lo que hice, hasta me casé con Berta. No creo que quiera verme, sobrino. Sí, pues, a veces las mujeres son difíciles de entender, ¿no? Sí que lo son, sobrino. Sí que lo son. Qué bueno lo de Kike y Johnny, ¿no? Me siento la madre más orgullosa del mundo con ellos, ¿sabes? Ahora sí, la casa va a quedar chica porque seguramente Johnny va a traer a los chicos para celebrar. Por suerte, ya vamos a tener la casa nueva. Y ahí sí que va a poder hacer todas las reuniones que quiera con Nécter. Ay, amiga, ¿y te aprobaron el crédito hipotecario? Ay, sí, al instante. Johnny quiere construir una casa con piscina, estudio de grabación y todo eso. Ay, Eva, qué felicidad me da que Johnny y tú inviertan en una casa. Claro, por eso cuando con Cristian nos casamos, lo primero que hicimos fue comprar un terrenito. Y ahora nos estamos levantando poco a poco. Sí, sí, Cristian se ha esforzado mucho trabajando como seguridad, eso sí. Pero qué bueno que ahora esté trabajando con Johnny. Sí. Ay, señora Dina, usted tampoco se puede quejar. En Lorenzo ha encontrado un buen hombre. Y fíjese, cómo se mata trabajando para su familia. Bueno, sí, Lorenzo es un buen hombre y no saben cómo me ha ayudado. ¿No se imaginan? Bueno, chicas, ahora que las escucho, no sé, como que me ha entrado la nostalgia, ¿no? Pienso que ya se me pasó el tren. Ay, Beba, ¿y Don Cucho? ¿Don Cucho? Ay, Don Cucho es un gran amigo, nada más, un compañero. Ay, ahora con el problema que estuvo con Berta, como que parece que no tiene interés en nadie. Pero, tía Beba, ¿usted todavía quiere a Don Cucho? Tía Beba, ¿usted sigue enamorada de Don Cucho? Bueno, chicas, lo voy a confesar. Sí, estoy enamorada de Don Cucho. ¡Lo quiero! Y, bueno, Don Cucho es una persona que, que, que tiene una forma de ser muy linda, es un gran amigo y, y, es difícil de olvidar a una persona así. Tía Beba, yo creo que ya llegó el momento de decir las cosas. Ahora que Don Cucho está divorciado, puede surgir, algo nuevo entre ustedes. Eso es verdad. Además, él mismo ha dicho que quiere encontrar una buena mujer para, para compartir su vida. Ya puedes, Eva, esa mujer eres tú. Ay, tía Beba, sí, sería tan lindo que ustedes no se junten y se realicen como pareja. Además, fíjese, ahora los tiempos han cambiado. Usted se le puede declarar a Don Cucho. Ay, ¿cómo se te ocurre que iba a, ay, qué cosa habla esta chica? Ay, pero tía Beba, ¿cuál es el problema? Fíjese, ya estamos entrando al siglo XXI. Además, yo supongo que, como usted acaba de regresar de España, debe estar así bien mente abierta, ¿no? Así bien open mind. ¿Qué es el fío man? ¿Qué es eso? Pero igual te entiendo. Ya, bueno, la verdad, tiene usted razón. Debería hablar con Don Cucho. La magia de la televisión, Chocolatito, me encanta, me encanta. ¿Qué haces? Mira, vos. Eh, estoy buscando a, cualquier cosita te distrae. Tenemos que ubicar a Marlene, ¿sí? Sí, concéntrate. Sí, sí, Ahí está, señor. Mire. Excuse me. Marlene. Sí. Congratulations por tu programa. Gracias. ¿Nos conocemos? No, la verdad no. Soy representante musical, mi nombre es Johnson. Mr. Johnson. He desarrollado la mayor parte de mi carrera en Argentina, por eso no has escuchado de mí. Rodrigo del Tinto, el grupo Ilusión, en fin, ahora estoy en el Perú y tengo un nuevo grupo musical, un grupo de jóvenes, unos muchachos encantadores, muy buena presencia, buen tipo, ¿sabes? Y cantan, tienen talento. Este es su single. Qué bueno que haya un manager como tú, apoyando a conjuntos peruanos. No te preocupes, yo me encargaré de escuchar tu disco. Y sobre todo me encargaré personalmente de que seas invitado a mi programa este fin de semana. Güey, güey. Y yo me encargaré de que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos veamos. Es un placer estar con una belleza como tú. Sí, Leida. ¡Salud, muchachos! ¡Que vengan más conciertos, caray! ¡Besos! ¡Felicitaciones, chicos! ¡Amor! ¿Cómo están? Seguramente deben tener hambre, así que les preparé un pastel de fideos para que recuperen energías. Vale, gracias. Y con un filo. Este mío. Este mío. Preciso, apuestar. Está con un filo. Señora, muchísimas gracias. Este pastel me cae del cielo, señora. ¿Pero no tendrá papita frita? Ah, va. Ese papita siempre pidiendo un plus extra. Oye, Vita. Eso está riquísimo, ¿eh? ¿Cuándo no tú ingridiendo a los muchachos? Más bien le quiero pedir un favorcito. Si me puede dar la receta para que mi mujer me haga uno igualito. Claro que sí, Perico. Pero antes déjame felicitarlos por su presentación. Estuvieron sensacionales. Lo que pasa es que el recibimiento estuvo bien cariñoso. Las chicas no dejaban de cantar las canciones. No, de verdad. Eso es cierto. Más bien no han pensado por ahí de hacer un club de fans. Digo, ¿no? Todos los grupos importantes tienen uno, dos... El buen Kri Kri. Muy buena idea, hermanito. Caramba. Sí, sí, es importante. Importantísimo. Ay. Sí, un segundo. Un teléfono. A ver. Bien, señora. ¡Aló! ¡Murillo! Padrito. ¿Cómo dices? Correcto. ¡Perfecto! Ahí estaríamos entonces. ¿Listo? Chau, chau. El Murillo, el hombre. ¿Qué pasó con Murillo, ah? Muchachos, mañana tenemos la cita con Rosita para grabar nuestro disco. ¡Ah! ¡Qué güey! ¡Vamos! ¡Salud por esto, ¿no? ¡Salud por esto! ¡Vamos con él, que al arriba! ¡Salud! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Oh, pero! ¡Cheers! ¡Ah! ¿Sabés, Chocolate? Hoy dimos un gran paso. En serio. La tal Marlene escuchará a los muchachos y se volverá loca. Nos llamará enseguida. Bueno, si es así, estamos en problema, señor. Como le dije, ese Hugo, Paco, Luis pueden ser atractivos para las mujeres, pero no saben cantar. Dudo que tengan éxito. ¿Sabés, Chocolate? Vos me sorprendés. ¿Me parece o ahora último estás desarrollando un oído musical? ¿Tenés algo más que contarme? A ver, decime. En verdad, sí, señor. Yo creo que la intonación, el fraseo... ¡Cállate! ¡Cállate, boludo! ¡Soquete bueno para nadie! ¡Inservible! Nunca más quiero que digas que esos muchachos no van a tener éxito, ¿ok? Pero, señor... Pero, 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 ¡nada! Vos sos un puto que fue puesto en este mundo para recibir órdenes. No hablés, no cantés, no dices nada. No digas nada, ¿ok? Entiendo, señor. Esos muchachos van a tener éxito. Depende de lo que digan los medios. Eso lo manejo yo. ¡Yo! ¿De cuánto acabo de intervenirse en esto, ah? ¡Preocúpate de lo tuyo! Quiero que vigiles a Johnny, ¿sí? Sus movimientos. Luego me los digas. Está bien, señor. Averiguaré lo que usted necesita. La culpa la tengo yo. Por darte confianza. Y con mucho cariño. Don Cucho, ¿le puedo hacer una pregunta un poquito indiscreta? ¿Y qué tan indiscreta, sobrina? Solo un poquititito. Se trata de la tía Beba. ¿Usted sigue enamorado de ella? Sí que era indiscreta tu pregunta, sobrina. ¿Para qué te digo que no siento nada por ella? Tú sabes que siempre yo la he amado. Y siempre estaré en mi corazón. Ay, no sabe cómo me alegra escuchar eso. ¿Y por qué me preguntas eso, sobrina? ¿Acaso... la señorita Beba siente algo por mí? Ah, no se lo puedo decir. Usted tiene que descubrirlo. ¿Por qué no la invita a salir? Don Cucho, yo le garantizo que no se va a arrepentir. Interesante lo que me insinúas. Eva quería del Perú y el universo. Claro, guapo, no hay problema. Yo te hago rebaja en los discos grabados por ciento. Por supuesto, guapo. Entre paisanos nos vamos a dar la mano siempre. Ya, te espero. Chao, guapito. Chao. ¡Pasen, pasen, chicos! Adelante. Gracias. Adelante, muchachos. Síntense. Gracias. Pónganse cómodos. Pero eso sí, no se ven a sacar la ropa, ¿ah? Ahí no va. ¿Debe ser Johnny? ¿Es Ricardo? Claro, si los vi en la televisión, ustedes tienen un ritmo único. Una cumbia costeña serrana única. Realmente única. Bueno, es un gusto conocerte, Rosita. Nos han contado muchas cosas de ti, ¿ah? Uy, gracias, guapo. Si el gusto es mío, eso sí, ¿ah? Solo crea las cosas buenas. No, claro que sí. Hemos escuchado que eres una gran empresaria y que tu sello firma grandes cantantes, grupos, lo mejor es lo mejor. Es por eso que quiero que dentro de ese grupo esté el gran grupo Néctar. Yo sabía que después de la movida de Marlene, ustedes tenían que filmar con Rosita Producciones. El grupo ya tiene los temas listos para grabar. Es cuestión de entrar al estudio, nada más, y listo. Además, yo creo que en el programa de Marlene podríamos promocionar los temas del segundo CD y así aumentar la venta, nada más. Guapos, entonces, ¿qué esperamos? Vamos a llamar a los músicos que hoy empezamos a grabar. Rosita y el grupo Néctar va a batir récord en ventas. Estoy segura. Así se habla, Rosita. Y le dije, muchachos, ¿ah? Perfecto, perfecto. ¡El grupo Néctar! ¡Tiene lo más por los chicos, ¿ah? Eso sí, todo es, ¿no? He estado leyendo las letras de las canciones y realmente me parecen buenas. Tienen un no sé qué que... Ahora vas a escuchar, Rosita, la voz de Johnny y el swing del grupo Néctar. Vamos a ver guapísimo Murillo si están a nivel de mi estudio, ¿no? Lo van a estar, no te preocupes. Vas a ver. Escúchame, yo no solo necesito gente con talento, necesito profesionales y que me lo demuestren aquí, en vivo y en directo. Perfecto. ¿Listo, maestro, para grabar? Estamos listos para grabar. ¡Chicos! Primero hacemos la voz y después mezclamos los instrumentos, ¿está bien? Vamos, vamos. Empecemos entonces, vamos. Cristian, papita, vengan para acá, por favor. Dejen solo a Johnny, que él empieza. A ver, ¿listos? Con sentimiento, Johnny, ¿ah? Con sentimiento, vamos. Vamos, Johnny, suelto ahí. Uno, dos, tres, va por 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 ahí. Están buscando un lugar, pero ya llegaron al Perú y aquí van a triunfar con tu ayuda, ¿eh? ¡Estos son mis guapos! Éxito total, ¿ah? Nada más. ¡Vamos, Johnny, dale! Eva. ¿Qué? ¿Sabes qué? He estado pensando que cuando te mudes a tu nueva casa, te voy a ver menos. Ay, amiga, te voy a extrañar mucho. No, yo también te voy a extrañar. Justo estaba pensando en eso. Y la verdad es que yo me siento muy bien viviendo acá en Coyique. Esta es mi casa, toda mi vida la he pasado acá, mi hijo ha crecido acá. Además, el alma de mi hermana siempre nos protege. Entonces, ¿por qué no le dices a Johnny que te quieres quedar en esta casa? Hemos hablado algo, pero él tiene mucha ilusión de construir la casa nueva. Además, es un sueño que hemos tenido desde siempre. Y ahora lo vamos a cumplir. Oye, pero... ¿Pueden vivir en las dos casas? ¡Claro! ¡Aquí y allá! Sí, sí. Quizás. Eva, ¿qué te pasa? Espérate, no lo sé. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. Solo fue un pequeño mareo nada más. Pero ya. No. Ya pasó. Extraordinario. Sensacional. Son temas excelentes, ¿sí o no, Rosita? Gracias, Juancito. Mezclado va a sonar mejor, ¿no? Eso ni lo dudes. Aparte con la voz de este guapito, así, llega hasta el fondo del corazón. Bien, ¿ah? Gracias, Rosita, muchas gracias. Entonces solamente es cuestión de hacer la mezcla y luego vendemos los silits, ¿sí o no? Eso quería hablarles. Íbamos a firmar un contrato por 10 mil copias, ¿no es cierto? Así es. Así es. Lo lamento, pero no pienso firmar ese contrato. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Rosita, ¿qué pasa? Pensé que habías dicho que los chicos eran recontra profesionales y talentosos. ¿Qué ocurre? No pienso firmar ningún contrato por 10 mil copias. Sino por 20 mil copias del segundo disco de Rubo Néctar. ¿Qué tal? ¡Que se vea 20 mil! ¡Ya firme, cuñao! ¡Sudaste, sudaste! ¡Aló! ¡Marlene! Dime, guapa, dime, ¿para qué soy bueno? ¿Mister Johnson? ¿Qué? Un ratito. ¡Qué conchudo! Mister Johnson quiere que su grupo cante con nosotros en el concierto. Además, quiere meterlo al programa de Marlene. ¡Qué saco! Ya, háblale, hermano. Ese gringo es un delincuente, ¡híselo! Dile que nadie haga trato con él. ¡Aló, Marlene! Escúchame. Guapa, no hagas ningún trato con el tal Mister Johnson, por favor. ¡Es un delincuente! ¡Es demasiado peligroso! Sí, sí, por favor. No, no, qué ocurrencia, por favor. Estoy para servirte. Un beso, guapa. Hablamos. Chao. Está loco, güey. ¡Qué conchudo! Bueno, hermano, ese gringo es un delincuente. ¿Me entiendes? No, mira que hace sus perradas. En Argentina, ya no se suena bien posible. ¿Sí o no? ¡Es una basura! ¡Qué conciencia! No llama a Marlene, ni su producción. Tal vez le voy a llamarla yo. Va a pensar que estoy desesperado por pantalla y eso sería malo. Le daría un tiempo más, ¿sí? Un tiempo más. Señor, le tengo noticias. Decime. El grupo Néctar ha grabado un disco con la productora Rosita. Tengo entendido que van a presentar sus nuevos temas en el concierto La Movida de Marlene. ¿Era? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¡Ah! ¡Qué chocolatito! ¿Le estás entrando al inglés? Gracias, señor. Yo aprendo de escucharlo usted. Good, ¿verdad? Sería bueno que asistamos a ese concierto. Néctar va a promocionar los temas de su nuevo disco con toda esa gente. Tal vez podríamos sacar alguna buena idea para los muchachos. Conseguimos entradas. Anda. En VIP, por favor. No me gusta mezclarme entre la gentuza. Está bien, señor. Veré qué puedo hacer. ¿Chocolate? ¿Sí? Consígueme el recondicionador. Se acabó. Ah. ¿Sí? Muchachos, estoy recontra emocionado. Es la primera vez que mi hijo me va a ir en un concierto. Va a estar mi esposa, toda la familia, el barrio, todo el mundo. También es mi esposa. Y mi hijo Martín. Eso. Escúchame. Ahorita que dijiste familia, el barrio, ya me entraron los muñecos. O sea, yo no la hago, muchachos. Por favor, ahorita no la hago. Caramba, Quique. Hoy hay que tocar mejor que nunca, y lo sabes. Un segundo. Muchachos. Un segundo, chicos. Muchachos. Hoy hay que tocar mejor que nunca. Además, hoy tocaremos los temas del segundo disco. ¿Sí? Y a la gente no le gusta, estamos fritos. Así que con ganas. Sí, claro. Está bien, está bien, Johnny. Pero ¿no te parece que estamos arriesgando presentando los temas nuevos? No sé, muchachos, pero deberíamos darle a la gente los temas que ya conocen. Para asegurarnos, pues. No, eso es cierto, Cali. Caramba, muchachos. Néctar siempre se ha arriesgado. Por eso estamos donde estamos. Porque tenemos eso que ponen las gallinas. Sí, con ganas. ¿Está bien? Muy bien, claro que sí. Muchachos, hay que arriesgar. Toquemos los temas nuevos. Néctar siempre está un paso bien adelante que cualquier grupo, hermano. Tengan fe, todo va a salir bien. ¿Eh? 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 Muchachos, ¿qué pasa? Me están decepcionando, ¿eh? Vamos a bailar. Con toda la gente. A ver, a ver, muchachos. Llegó la hora de la verdad. El escenario los espera. Saliendo, vamos. Bien, Murillo. Muchachos, a romperla. Vamos, grupo Néctar. ¡Vamos! Vamos, saliendo. ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bien, señores y señores, esta tarde, bueno, tengo a un invitado súper especial. Ellos vienen directamente desde Argentina. Son los mejores, los tromes en la cumbia. Pero bien, sin más preámbulos, señores, voy a presentar al grupo Néctar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por los aplausos, gente. Están muy contentos de reencontrarnos con nuestra gente, que la queremos un montón. Comenzaremos rápidamente con una canción que ustedes no conocen y espero que les agradezco un montón. ¿Sí? Este concierto está dedicado para alguien muy especial. Para ti, mi amor. Te amo. ¡Y suena así! ¡Vamos! ¡Y la voz es Britney! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Veo que estás triunfando. Sé que eres feliz. Que Dios te bendiga, John. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!